Voy a estar pelado, voy a estar en todos lados Y quizás así me vas a volver a seguir en Instagram Te voy a seguir de vuelta y vamos a volver a hablar Voy a ser alguien importante en las redes relevante Y así te vas a acordar de lo que en primer lugar Te hizo enamorar de mí y vamos a volver a hablar Te voy a hacer mil canciones que vas a escuchar en festivales Escondido entre la gente en medio de los mortales Quizás así me vas a buscar y voy a salir a fumar Voy a hacerte una canción con un video de un millón de views Desde el escenario quiero verte entre la multitud Y quizás así me vas a buscar y voy a salir a fumar Y vas a volver una vez más y te vas a desilusionar Porque no soy especial, soy solo otro mortal Te voy a hacer mil canciones que vas a escuchar en festivales Es escondido entre la gente en medio de los mortales Quizás así me vas a buscar y voy a salir a fumar Voy a hacerte una canción con un video de un millón de views Desde el escenario quiero verte entre la multitud Y quizás así me vas a buscar y voy a salir a hablar Por eso te fuiste en primer lugar Por eso te fuiste haciéndome mal Porque al final yo soy otro mortal Te voy a hacer mil canciones que vas a escuchar en festivales Es escondido entre la gente en medio de los mortales Y quizás así me vas a buscar y voy a salir a fumar Voy a hacerte una canción con un video de un millón de views Desde el escenario quiero verte entre la multitud Y quizás así me vas a buscar y voy a salir a fumar Y se acaba el amor